Bienvenidos a Jornada NBA, el resumen oficial en español con lo más destacado de cada día en la liga y donde Luka Doncic deja su nombre marcado para la historia. Pero antes, recuerden participar en el NBASuperFan.mx ya con el primer pronóstico este lunes 29 de enero. Soy Patricio Hegevich y comencemos. En Charlotte, los Hornets recibieron a los Houston Rockets. Mouse Bridges sacudía el aro con dos de sus 21 puntos. Pero después fue todo Houston en este juego con Jalen Green anotando 36 puntos. Luego fue Cam Whitmore que saliendo de la banca extendía la ventaja con su mejor marca, él anotó 24 puntos. Ya en la segunda mitad, la conexión entre Shen Goon y Green en su máxima expresión. Los Rockets en el tercer cuarto anotaron 44 puntos contra 25 de Charlotte. Y vean cómo crecía la diferencia en el marcador con Houston dominando la pintura. Fred Van Vliet se llevó 6 bloqueos en la noche junto con 14 puntos. Los Rockets sin dificultades ganan por 34 puntos, 138 a 104. Partidazo en Indiana donde Pascal sea Camilo Spacers enfrentaron a los Phoenix Suns. Y fue una actuación explosiva de Devin Booker anotando el triple en transición. Él terminó con 62 puntos en la noche. Tan solo en el primer cuarto, él anotó 29 puntos. Pero Phoenix solo tenía una ventaja de 7. De lado de Indiana, 4 jugadores anotaron más de 20 puntos, incluyendo a Obi Toppin clavando el balón entre las piernas. Luego fue Seacamp con 2 de sus 31 puntos. Pero Phoenix se mantuvo en la delantera gracias a los 6 triples de Booker. Solo que los Pacers cerraron el partido en una racha de 15 puntos contra 6 de los Suns. Y después, en una secuencia de rebotes ofensivos, Obi Toppin le daba la delantera. Con 3.4 segundos restantes, Booker se resbala recibiendo el balón y forzando el tiro, no logra anotar. Los Pacers estropean su gran noche ganando 133 a 131. Nos vamos a Atlanta en lo que fue el mejor enfrentamiento de la noche, con los Mavericks enfrentando a los Hawks. Y observen cómo luce la presentación histórica de Luka Magic, donde anotó 73 puntos con 10 rebotes y casi triple doble con 7 asistencias. Luka consigue la cuarta mejor exhibición de puntos en la historia de la liga. Que empata una marca con Will Chamberlain y David Thompson. Y es ahora la mejor marca de la franquicia de Dallas. Pero ojo en el marcador, que Atlanta lideraba en el segundo cuarto gracias a Bogdanovich, que anotó 24 puntos junto con 4 triples. Así que con ayuda de Derrick Jones y la feroz clavada, los Mavs empezaban a acercarse en el marcador. Luka lideró la ofensiva y escuchen los números. Donzic anotó 8 de sus 13 triples. En el segundo cuarto, el cestó 23 puntos y poco a poco tomaba la ventaja en el partido. El esloveno se convirtió en el décimo jugador en la historia en anotar 70 más puntos, tan solo a 4 días de que en Bid lograra ser el noveno. Pero además lo consiguió con una efectividad del 75% de sus tiros, anotando 25 de sus 33 intentos de la noche. Con los Mavs necesitando una gran victoria después de 3 descalabros, Luka en su mejor forma. Trae Young mantenía distancia el partido, el anotó 30 puntos junto con 11 asistencias. Pero con menos de un minuto y consiguiendo el foul en cuenta para sus 73 puntos, Luka Donzic fenomenal con casi la mitad de los puntos de Dallas. Se lleva en el triunfo 148 a 143. En Toronto, los Raptors jugaron como locales contra los LA Clippers. Y los Clippers, rápido tomando la delantera de 10 puntos con el pase de Westbrook a Leonard. Pero respondiendo con su propia clavada, Scotty Barnes anotó 23 puntos. La primera mitad fue un concurso de clavadas con Westbrook anotando dos más de sus 20 puntos. James Harden fue el mejor jugador en la cancha con 22 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias. Una de las asistencias a Westbrook volando al aro. Y antes de acabar la primera mitad, los Clippers se colocaban arriba por 19 puntos. Harden consigue su triple doble en número 75 en su carrera. Y sin dificultades, los Clippers, en gran trabajo colectivo, se llevan la victoria. Marcador final, 127 a 107. El Orlando Magic viajó a Memphis para enfrentarse a los Grizzlies. Jaron Jackson Jr. fue el más destacado con 30 puntos y 8 rebotes. Del lado del Magic, Paolo Banquero en el rompimiento conseguía dos de sus 27 puntos empatando el juego a 16. Pero aprovechando la localía, los Grizzlies se iban al descanso arriba por 9. Wendell Carter Jr. ayudó con 20 puntos para reducir la diferencia. Pero con Jackson Jr. haciéndole todo un poco para Memphis, los Grizzlies mantenían el control. Para el último cuarto, Luke Kennard, desde el territorio de 3 puntos, convertía uno de sus 5 triples. Estando abajo por 9 en el cuarto cuarto, el Magic nivelaría las cosas con ayuda de banquero. Quedando menos de 90 segundos, Jackson una vez más la clave de Memphis. Consiguiendo un line por tan de canasta para mantenerse al frente. Con 4 segundos de juego y estando uno abajo, encuentra Ingles en el triple, pero se pasa un poco de fuerza. Y Memphis se lleva el triunfo de 107 a 106. En Milwaukee, Doug Rivers ya es oficialmente el entrenador de los Bucks. Y junto a David Jerger, que será uno de sus asistentes, vieron el juego de los Caps desde las gradas. Los Bucks iniciaron de gran manera el juego con Giannis elevándose en la clavada. Pero Cleveland rápidamente respondería en el duelo. Atento Kumpo terminó con 32 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias. Mientras que Donovan Mitchell acabó con 32 unidades y 8 rebotes para liderar a Cleveland. Mitchell además encestó 6 triples y le daba la ventaja a los Caps. Y en un ir y venir, ahora fue Lillard que conseguía el tiro de media. Y si dos veces no son suficientes, ¿qué tal una tercera Luba Giannis? Regresando al descanso, Cleveland tomaría el mando junto con los 24 puntos y 14 rebotes de Jared Allen. Y con 10 puntos de ventaja en el último periodo, los Cavaliers mantendrían su delantera. Mitchell sella la victoria de los Caps en los últimos minutos y vence a Milwaukee 112 a 100. Los Pelicans de Nueva Orleans enfrentaron al Oklahoma City Thunder y a SGA. Gilles Alexander, sensacional en el fall y cuenta, él anotó 31 puntos. Luego fue Chet Holgram, desde el perímetro, él con 20 puntos y 13 rebotes colocaba al frente al Thunder. El novato atendió en el rebote y venciendo al reloj. Para el tercer cuarto, OKC ya tendría el control del juego y ampliaba su ventaja. Y aunque Herbert Jones anotó 14 puntos y reducía la diferencia, Oklahoma cerró el último cuarto con 30 puntos y dejando en solo 19 a los Pelicans. Thunder recupera el primer puesto en el oeste, ganando 107 a 83. Acabamos la jornada con el duelo entre Blazers y Spurs. Y empezamos con Wayne Mañama diciendo, no, no, en el grosero bloqueo a Simons. El novato además consiguió 23 puntos junto con 12 rebotes. Aunque después de recibir el bloqueo, Simons sobresalió con 40 puntos y 10 asistencias. Pero los Spurs aprovechando el contragolpe con 26 puntos y la altura de Wayne Mañama. Jeremy Sohan tuvo un partidazo anotando 31 puntos junto con 14 rebotes. Y San Antonio que ya tenía una ventaja de doble dígito en el último cuarto, no frenó su ofensiva para conservar el mando. Sohan en otro rompimiento volcaba el balón a dos manos. Y luego fue Kelton Johnson que anotó 21 puntos junto con 16 rebotes. San Antonio no permitió ningún regreso para su novena victoria de la temporada, 116 a 100. En la tabla de clasificación, en el este, los Celtics siguen en la punta con los Bucs en segundo atrás de ellos por 4 juegos. Cleveland rebasa a los Knicks en el cuarto sembrado e Indiana empieza a distanciarse del Heat. Mientras que la carrera por el décimo lugar está de momento entre los Hawks, los Nets y los Raptors. En la conferencia del oeste, mucho movimiento que con el mismo récord, Oklahoma recupera el primer lugar ante Minnesota. Y con su cuarta victoria al hilo, los Clippers ya se colocan en el tercer puesto rebasando a Denver. Sacramento sube del séptimo al quinto lugar, mientras que bajan los Sons y los Pelicans. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México en todas nuestras redes sociales. No olviden participar en el NBA superfan.mx para ganarse un viaje todo pagado al juego de estrellas. Ya pueden sacar su primer pronóstico este lunes. Y nos vemos mañana para más partidos y noticias. Esto es Jornada de NBA.